Llegamos a un árbol gigantesco, es la primera vez que llego a un lugar donde me encuentro un árbol tan grandote La arenita super blanquita, deliciosísima, eso sí, arde demasiado los ojos Vea esta rama, por ejemplo, ya se está pegando a este tronco, a este lugar se le conoce como el árbol que camina Esas cuevas se utilizaron precisamente para que los pobladores de aquí, mi amor, de esta región caribeña Se protegieran de ese entonces de los piratas Buenos días, tardes y noches, mi amor, como están preciosos, hoy los saludo desde San Bernardo del Viento Mira, les tengo a mi lado izquierdo el mar Caribe, mi amor Sí, señores, que nos vinimos a conocer estas tierras Lo que hicimos fue que nos vinimos desde Montería, pasamos a Lorica Que yo me imagino que ustedes ya se vieron ese videito bien sabroso, bien delicioso Después de Lorica, tomamos un carrito que nos trajo hasta aquí, hasta San Bernardo del Viento Mejor dicho, por aquí atrás, por acá donde ustedes ven, termina la desembocadura del río Sinú Que yo sé que ustedes miraron cuando pasamos, cuando estábamos en Lorica, cuando estábamos en Montería Todo ese río Sinú viene a dar aquí en el mar Caribe, señores Son unas playas más solitarias, unas playas más para conexión con la naturaleza Si a usted le gusta ese tipo de destinos naturales, pues esta es sin dudar una de las mejores que ustedes pueden aprovechar Este viaje por la costa caribeña colombiana empezaba en las carreteras del departamento de Córdoba Pues veníamos en un carro, parce, nos quedamos sin gasolina En plena carretera, el señor no se acordó de la gasolina Le tocó irse al señor hasta el pueblo Esto hace parte de la experiencia, mi amor ¿A qué seríamos nosotros sin un carro estancado? Pero nada, eso hay que mostrarlo, hay que decirlo, son cosas normales que pasan Como todo no puede ser malo, nos encontramos con Doña Concepción Un aseño cordobés que nos habló de los platos típicos de esta región El bollo de plátano con plátano, plátano seco con plátano maduro También hago en yucao, en yucao se raya la yuca y el coco, el anil, el queso y se pone asá Concepción, pues muchas gracias, vea, ya llegó la gasolina, amor ¿No nos toca empujar o qué? No, no Vamos a ver ahorita cómo suena la prendida Emigramos, mi amor, porque las playas nos esperan Vamos a montar una moto, ¿tá, señor? Espera, 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 no arrancas Ya Con cuidado, mi amor, con cuidado Bueno, mis primeras impresiones, conociendo el mar Caribe Qué rico se siente escuchar el mar Aquí les presento el lugar donde nos vamos a quedar estos días Bueno, por aquí están los baños, ¿qué tal es? Mira qué habitación más linda Aquí tenemos la vista, hermosa Aquí tenemos aire acondicionado Por si de pronto estamos con mucho calor, pues utilizamos la aire acondicionado Esa vista, mi amor, que tenemos, divina Tenemos una neverita En esa neverita, pues obviamente nosotros compramos cosas para traer Acá tenemos también una maquita No podía faltar una cenita bien costeña para terminar el día Porque los patacones son los típicos de aquí de la costa, mi amor Nos sirvieron unos patacones fritos con queso costeño y un delicioso hogao Esto es lo rico de venir a la costa, comer cosas de la costa Ya patacón con queso costeño Y bueno, el desayuno empieza con quesito, obviamente Porque aquí es quesito costeño y con una arepa y huevo Un cafecito bien delicioso Bueno, está la lanchita que nos va a llevar hasta allá, mi amor No sé si lo alcanzan a mirar, yo creo que sí Allá muy chiquita está Isla Fuerte ¿Cuánto estamos más o menos de Isla Fuerte? Cuánto menos Por favor, los chalecos No Vamos para arriba It's not me Que arranque esto en 3, 2, 1 Que nos fuimos Sentía por momentos que alguna de esas olas se iban a meter a la lancha Mis primeras impresiones de llegar a Isla Fuerte Uy no, está muy fuerte, de verdad, muy fuerte Cuando veníamos por todo el mar, obviamente, yo dije no, vamos a llegar medio sequitas Medio sequitas, ustedes me pueden ver, estoy re pegajosa Y como tengo una herida aquí en el labio, pues me está que me arde hasta el apellido Una lluvia de agua salada Bueno preciosos, oficialmente empezamos esta caminata por esta isla, mi amor Uno de los recomendados que nos hicieron era venir obviamente a la isla De verdad que apenas me bajé, sentí como un mareito en la cabeza, debe ser por tanta ola, tanta vaina, de tanta movida Entonces ahorita vamos a ir, primero, a conocer una cueva súper bonita que nos dijeron Segundo, es como un árbol que está así, pareciera como que estuviera caminando Aquí a mi derecha ustedes pueden ver que está el puerto principal Es decir, donde vienen todas las canoas Y aquí donde está, está el muelle Donde llegan todas las lanchitas, por este lado Desde aquí también se desembarcan Cuando nos vayamos nos vamos a ir hacia allá Que es donde estábamos, que es San Bernardo Una de las cosas que normalmente no se cuentan Es que estas zonas son relativamente pobres Hay casitas como estas, no son tan lujosas y que no están en la parte de la isla O sea, en la parte donde está el muelle Que es donde están los grandes hoteles Creo que esta es la esencia de venir a un lugar Conocer sus calles, conocer su gente Ver cómo viven, en qué viven, qué comen Y pues la zona principal de allá, donde está toda la playa Es donde va todo el mundo Bueno precioso, les cuento que llegamos a un árbol gigantesco Es la primera vez que llego a un lugar Donde me encuentro un árbol tan grandote Este árbol que está prácticamente después de la iglesia Se llama la bonga Mírate la magnitud de este árbol tan grande Es que este árbol tiene un ojito Ustedes lo pueden apreciar ahí, tiene un ojo Y adicional a eso, una de las ramas grandísimas Como que abraza a otro árbol que está de frente Y dicen que este árbol obviamente abraza como a su hijo Así como yo quiero que tú me abraces todos los días Es completamente inmenso Miren nada más Qué ramotas y qué tallo tan grueso Una de las cosas que nos están comentando Es que este árbol por ser tan grandote A este árbol lo utilizaban como para hacer las reuniones Ustedes imagínense que aquí había poquita gente Se sentaban ahí debajo de ese árbol tan gigante Unos dicen que tiene 480 años Y otros dicen que tiene 500 años Aquí ustedes pueden encontrarse varios animalitos Dentro de ellos se pueden encontrar a los osos perezosos Como recomendación pues a los habitantes de esta región Ya que vienen tantas personas Colocar unas tablitas por favor Para no caer Estas raícitas que ustedes ven súper fuertes se llaman lianas Y estas lianas, todo este pocorón de lianas Son las que se convierten en estos troncos de árboles Por eso es que a eso se le dice que es el árbol que camina Porque de alguna manera estas lianas Estas cositas Lo que hacen es que cuando llegan al suelo Se empiezan a poner así como estas raíces Mira, así como esto Entonces claro, así como estas lianas Hay muchísimas en este lugar Razón por la cual le dicen que el árbol se camina Porque obviamente van creando nuevas raíces Y ustedes si se pueden dar cuenta Miren nada más qué cantidad para este lado hay Nada más miren estas Este es el claro ejemplo de lo que les estoy diciendo Vea esta rama por ejemplo Ya se está pegando a este tronco Además de ser grandísimo, gigantesco De tener unas ramas gigantes El lugar es muy bonito Uno se encuentra con estas situaciones De niños o personas Pues es inevitable uno no darle salguito Entonces cuando vengan traigan Galletitas, moneditas Porque una sonrisa de esos niños Vale muchísimo Acá se supone que es la cueva del Morgan Si usted mide más de 1,45 metros Mi amor, usted no puede entrar parada Le toca entrar agachada Vamos para adentro Vamos para adentro La ventaja debe ser chiquita amor Uy, pero ni tanto Yo que mido 1,50 y mira Ah, pero allí se pueden parar Uy, no, pero más para allá qué Las personas que sufren de claustrofobia A ver si, aquí el calor los azota O cualquier cosa Pero yo ya me sentía muy acicalada No fui capaz de meterme más En esta parte de acá Ya estaban en el Caribe Los piratas de Inglaterra Morgan aprovechaba ese momento De que ellos embarcaban todo el oro Al barco y él se lo hortaba Lo buscaban por todas partes Y Morgan hizo cuevas En casi todas las islas Donde van hay cuevas Estas cuevas se utilizaron precisamente Para que los pobladores de aquí Mi amor, de esta región caribeña Se protegieran de ese entonces De los piratas O cuando tenían todos los tesoros Pues se iban a las cuevas En ese caso a esta cueva Y dejaban todos los tesoros ahí guardaditos Dicen que esta cueva Sale abajo a la playa Pero ya ustedes dejan de entender Que tantos años Ha hecho que parte del túnel Como que se haya caído Después de caminarnos Gran parte de la isla Habíamos llegado A una de las playas Más tranquilas y bonitas De la costa colombiana Bueno, después de la caminata Mi amor Y volvernos los pies una nada Nos merecemos tomarnos Una águila bien fría Porque llegamos A la playa Mi amor Aquí es donde nos vamos a bañar A disfrutarnos esta playa Llegamos a la playa La Cebolleta Una playa súper pequeñita Nos preparamos para irnos a nadar En estas aguas color esmeralda Caminar por esta arena Es un gran disfrute Sentir como las olas del mar Golpean tus pies Es demasiado especial para mí Bueno preciosos Ahorita sí Lo que se dice Que nos vamos a meter A bañarnos en el mar Caribe Mi amor Está súper llena esta playa Súper llena Súper recomendado Hacer el trayecto Por toda la isla Y obviamente aquí el agua Es muchísimo más clarita Porque allá donde estábamos En San Bernardo del Viento En esta playa Obviamente que el agua Es un poquito más sucia Ya saben porque ahí Entra el río Sinú Pero en esta parte El agua es mucho más tranquila Las olas son más pequeñas Porque hay muchísima gente Y hay aquí atrasito De nosotros Una bahía Entonces permite Que el agua no pegue tan duro Con esta señores Ya con esta me despido Hola en este paraíso Pues preciosos Ave María Que cosa más rica Y más sabrosa Y qué agua más calientica Y más rica La arenita Súper blanquita Deliciosísima Eso sí Arde demasiado Los ojos Porque yo soy De las que abro Los ojos Dentro del agua Miren el agüita Súper azulita Y me encanta Podérselas Contar a ustedes Y poderles transmitir Esta experiencia Que aunque yo sé Que es mi experiencia Yo sé que ustedes Se sienten como Si estuvieran aquí conmigo Así que nada preciosos Me despido De este maravilloso lugar Espero que se lo hayan disfrutado Yo me despido Desde Isla Fuerte Mi amor Desde Córdoba Espero que me sigan Por allá en Instagram Y tú y yo Nos vemos en una próxima sesión Picos y abrazos Dios nos los bendiga ¡Suscríbete!